Ahora tengo otro amigo que es Matías de Leonardis. Matías es el gerente de marketing de la empresa Adesa y un gran amigo y aparte, bueno, especialista en marketing de hotelería y un artista, aparte de artista que después le vamos a preguntar sobre esa parte de su vida. ¿Qué haces Matías? Soy Macu, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo te va? Todo perfecto. Bueno, ahí yo siempre relaciono un poco la comunicación con el arte y vos has tenido también tu paso por la actividad artística, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, me hiciste reír con la presentación, realmente más que tenía artista. Pero está muy bien, está muy bien, me gusta. Yo suelo hacer esas cosas. Recién hablé con Gabriel Zurdo, que es un maestro, maestro total de la informática, y le dije, tenemos que hacer unas charlas para la gente, para que te preguntes. Le gustó, me parece que hay que ir armando ideas. Bueno, de eso el marketing, se trata de eso, ¿no? ¿Cómo está tu cabeza y cómo es la especialidad de la hotelería en el marketing? Mirá, nada, a ver, el marketing aplicado a cualquier actividad, ¿no? Pero la creatividad es clave. Y ahora que me tiraste el tip del arte, voy a relacionar todo con eso. La creatividad, la capacidad de síntesis, la expresividad, son elementos fundamentales para el marketing, cuando tenés que generar un estímulo para atraer a un público y obviamente para vender. Con lo cual es fundamental y divertido y tiene esa dinámica. Sí, vos sabés que siempre quedé en falta con vos. Habrá sido año 2018 o 2019, que yo hacía radio en radio con vos. Estaba de 20 a 22 o de 19 a 21, por ahí, en vivo. Vos hiciste algo en Palermo, en un restaurante, que presentaron algo. ¿Qué era? Porque me lo perdí y nunca después pude saber qué hiciste esa tarde. Ahí en Palermo, en realidad era un restaurante, era un local que nosotros alquilamos con Grappa, cuando teníamos el grupo Grappa, que era un grupo de artistas panamericanos. Hicimos una serie de muestras ahí en Palermo, muy buenas, con una comunidad de artistas emergentes y locales. Muy buena, la verdad. Ah, mirá, no sabía. ¿Vos qué hacías? ¿Pintabas qué? ¿Pintás todavía? Yo, no, escultura hago. Yo soy en realidad acumulador. El origen de todo esto es que me gusta coleccionar cosas. Y después les voy dando vida nuevamente a... ¿Como una especie de regazzoni? Sí, regazzoni, bueno. Palabras mayores. Trabajaba con hierro y todo descarte ferroviario. Pero sí, si querés, algo así. Te cuento y le cuento a la gente una pequeña anécdota. Un día me conoció Regazzoni en un asado y entonces me pidió el teléfono. Era un personaje extraordinario. Entonces, en el momento de... Te estoy contando una anécdota hace siete, ocho años, ¿no? O más, capaz, diez. Entonces, un momento me suena el teléfono y era Regazzoni. Me dice, quiero que vengas a verme. Y entonces lo fui a ver ahí donde vivía él, en los trenes. Ahí frente a la 9 de julio, por ahí atrás, en los trenes. Entonces llego y en un vagón estaba comiendo. Era un despelote el lugar tremendo. Sí, yo fui también. Ah, fuiste. Bueno, entonces me dice, sentate, ¿querés comer? Y estaba con una mujer. No, no, le digo, no, para nada. Muchas gracias. Entonces me dice, bueno, yo te voy a decir una cosa. Me tenés que producir mi programa de televisión, me dice, ¿viste? Le digo, yo no sabía que iba, ¿me entendés? Sí, y no me podés decir que no. Así que pensá cuánto querés ganar porque vos sos mi productor a partir de hoy, suponete. Me dijo, ¿viste? Un personaje. No, fantástico. Regazzoni, aparte, reconocido internacionalmente, posicionado con un arte muy particular y pesado. Él manejaba objetos de mucho porte, complejos y realizaba esculturas maravillosas. Pero tenía esa beta de la parte gastronómica. Ibas y te vas de comer y en ese momento se encontró un pequeño restaurante clandestino. Sí. Y te invitaba y te contaba anécdotas. Fabuloso, fabuloso. Extraordinario. Me hiciste acordar de Regazzoni. Bueno, finalmente después con mucha... Le dije que no, me dijo, bueno, no. Yo no acepto, me digas que no. Bueno, la historia fue un poco más larga, pero finalmente no lo hice. Yo no podía, no tenía tiempo. Bueno, ¿y cómo llegaste al mundo de la hotelería? Y contame de Adesa y de los 20 hoteles que manejás. El marketing. El otro día te fuiste a Jujuy. ¿Estás permanentemente haciendo muestras con Chef en el sur, acá en Wyndham de Nordelta, en Luján, en Campana? Contame un poco de tu actividad. Mirá, yo ya hace 5 años que trabajo en Adesa. Adesa, vos lo conoces bien, es una empresa que hace management de hoteles. Tenemos 16 hoteles por toda Argentina. En Buenos Aires, en Bariloche, en Michalangostura, en Campana, Luján, en Jujuy. Y mi trabajo con el equipo... Y se vienen más, y acá en Buenos Aires también. Sí, y en Buenos Aires también. Tenemos 5 en Buenos Aires, ahí en Arroyo y Zispacha, en Santa Fe y Libertad. Y el trabajo nuestro es posicionarlos, vender y generar las experiencias para los huéspedes. Y lo divertido es que los hoteles son todos distintos. No tenemos una línea de hoteles definida o particular. Tenemos hoteles de temporada de G, por ejemplo, en el sur, en Bariloche. Hoteles urbanos como Deco, ahí en Arroyo y Zispacha. O Altos de la Viña y Jujuy. Todos con dinámicas diferentes. Y lo que tratamos de hacer es conectarlos de alguna manera. Por ejemplo, vos lo nombraste a Jerón. Sí. Bueno, el otro día estabas en Altos de la Viña con Jerón, ¿no? Con el chef. Con Jerón comenzamos una gira por los hoteles del sur, en La Cascada, en Bariloche y en El Faro, en Villa de la Angostura. Después nos fuimos para Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy. Todo con una serie de cenas, cenas de pasos, degustación, con Altos las hormigas. Qué rico, qué rica bodega. Son amigos los de Altos. Muy rica bodega. También con Olivier Cortenada, también es otro francés, amigo. Y lo interesante es que Jerón combina las técnicas francesas y toda su experiencia con Champoll en la Hamburgoña con productos locales, como en el sur con ciervo y jabalí, trucha, o en el norte con llama y los papines y los condimentos del norte argentino. Así que es muy variado. Qué interesante. ¿Qué le explica a la gente? ¿Qué gente va ahí? ¿La gente del hotel o gente que compra su lugar para estar esa noche? Sí. Nosotros armamos las cenas para gente que no está a esperar en el hotel. Por supuesto que los huéspedes participan. Claro. Pero el objetivo de esto es mover, además, los restaurantes de los hoteles. Porque los restaurantes tienen muy buenos restaurantes y todavía está esta creencia que... Que sale más caro. Sí, más caro. O que hay que pasar por el lobby y te van a preguntar a dónde vas. Y no. Es verdad, es verdad. Hay como una resistencia. Y son restaurantes bárbaros. Y encima están abiertos 24 horas, como los hoteles. Es verdad lo que decís. Que cuando entras a un hotel te pensás que te van a consultar o te van a parar. Si usted es huésped, no sé qué. No, no, no. Todo lo contrario. Abiertos. 24 a 7. Qué bueno, qué bueno. Y ese ciclo continúa. Ahora estuvieron en Jujuy. Seguís en el sur porque ahora tenés una fiesta, a la cual estoy invitado, gracias. Ahí en el Wyndham Nord Delta, que quiero preguntarte de qué se trata. Pues yo estuve el año pasado presentándola, pero este año armaste toda una gran movida, muy interesante. Contanos. Sí, este año, bueno, repetimos. Hacemos el lanzamiento de la temporada de esquí en el Wyndham de Nord Delta, que también lo gerenciamos. Aprovechando que tenemos cinco hoteles en la Patagonia, hacemos un lanzamiento de temporada. Y obviamente que este año venís como invitado. No quiero que trabajes, sino que disfrutemos. Ahí estaré, ahí estaré. Pero bueno, pero estás con una radio, ¿no? Con Urbana Play y con sus figuras. Estamos con Urbana Play como media partner, que nos va a acompañar en la temporada, después en los destinos de esquí. Y con otro amigo en común, con Maxi Truzzo, que nos va a... Qué bueno, sí. Ayer estuve hablando con Maxi, está muy interesado, incluso me quiere subir al escenario. Me dice, tenés que venir, tenemos que charlar. Le dije, no, Maxi, vamos, ya en ese momento estamos todos, que nos tomamos una copita y te vamos a escuchar y vamos a bailar un poquito. Sí, 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 Maxi, grande. Así que nada, trabajando en eso, porque bueno, ahora sí viene el otro momento para nosotros muy importante, que es la temporada de esquí, que ya está nevando. Si entras al Instagram de Refugio NAP o al de Refugio en San Martín de los Andes, está totalmente nevado. Es impresionante, parece julio. Claro. No, a mí me impresiona cómo te estás moviendo. El otro día me invitaste y fui, y bueno, finalmente entregamos los premios, que me divirtió hacerlo, en Luján, ¿no? En el hotel de Luján. Porque Avesa va tomando esos hoteles que por ahí tienen una gran estructura y les da un gran desarrollo comercial. Sí, a ver, más allá de estar promocionando los hoteles para alojamiento y para la experiencia, tanto de turistas como corporativos, constantemente estamos generando contenidos como es el Otoño Fest, que hicimos ahí en Luján, con el Torneo de Polo, con Globo Aerostático, con Club de Autos Clásicos, con la banda en vivo, con Foodtrax, pero veníamos de un Sunset en la Bahía de Nordelta con Ale Lacroix. Sí, estuve, buenísimo. Algún contenido de temporada que nos ayuda a seguir dándole vida a los hoteles y generando estas experiencias que son tan... Qué interesante. Se me hizo tarde para ir a comer a la parrilla a Sau, así que pronto tenemos que, en algún momento, tenemos que ir, ¿eh? Sí, sí, porque ahí estábamos trabajando, ¿viste, Macu? Sí, a veces que no, después nos cerró. A las seis de la tarde no se puede comer, hay que comer a la una. Pero estaba bueno, el vacío frío estaba rico. Sí, estaba, ¿no? Y las empanadas, ¿no? ¿Qué es eso? Contarle a la gente, puede ir cualquiera ahí, ¿no? O sea, es una parrilla que queda en el medio del campo, digamos, en el propio hotel. Igual, siguiendo con la línea esta, en el Wyndham de Luján funciona la parrilla Sau, que es el restaurante del hotel. Lo mismo, podés ir a almorzar y a pasar el día sin necesidad de ser huésped. Abierto sábado y domingo y feriados, con parrilla libre, ensalada, papa frita, bebida, así que todos invitados. Ese día tuvo dos cosas fantásticas. Primero que era un día extraordinario, un sábado, y segundo que no había ni un mosquito, nada. No, fue genial. Una ventana de sol tuvimos, ¿ve? Con toda esta humedad que hay, venía lloviendo, 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 se abrió, viernes, sábado, y después volvió a llover. Perfecto. Ahora, para terminar, el refugio NAP, o sea, ese, como se le llama en un hotel, in-out, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Cómo le dicen en la nieve? In-out. Podés llegar esquiando hasta el hotel, casi, porque está en la base del Cerro Catedral. No vamos, si bien los publicitores exageramos, pero no mentimos. Claro, no vas en la esquí, tenés 100 metros para caminar, pero bueno. Claro, tenés 100 metros para caminar hasta los medios. Pero el que es esquí in-out, de verdad, es el refugio Ski Lodge, en Las Pendientes, Chapelco. Uh, qué bueno que estás en ese lugar. Salís y volvés con los esquí expuestos. Me encanta, me encanta. Bueno, entonces lo que estás armando es, seguís con Jerome, con el chef, ¿cuál es la próxima cita que tenés con él? La próxima cita es en Buenos Aires, seguramente en Las Américas, hotel... Ah, el de Santa Fe y Libertad. Santa Fe y Libertad, y después en Nordelta, seguramente. Claro. ¿Cuándo es la fecha de la nieve, de la fiesta de la nieve en Nordelta? La fiesta de la nieve es el 29 de mayo, miércoles 29 de mayo. Perfecto. Bueno, ahí estaremos, ahí estaremos. Mati, te felicito, buenísima la movida de Adesa con todos los hoteles, y ni que hablar con lo que se está construyendo también en Miami, ¿no? Sí, sí, estamos con un proyecto en Miami, un hotel nuevo, cero kilómetros en construcción, muy contentos, para la Copa América. Mira que bueno, pará, y no hablamos tampoco de Tesalia, que es el club de polo que hay en General Rodríguez, también en donde están ustedes desarrollando, y algo en Mendoza también. Sí, Tesalia es un emprendimiento, un barrio cerrado, de ecuestre, con polo y salto, donde está proyectado un hotel boutique, ahí en General Rodríguez, en el corazón del polo. Tenemos de vecinos a Centauros, a todos los crásicos. Gente famosa del polo. Sí. Gente famosa. Y en Mendoza, en Mendoza, a Civic Avenue, que es un edificio de lujo para alquiler temporario, en la ciudad de Mendoza, con todos los amenities y todas las características para relajar y recorrer viñedos y alojarse en un lugar de primera línea. Qué bueno, qué bueno. Yo ayer puse un Twitter en donde decía que estoy en relación por el tema Miami, etc., con inversores argentinos, y que la Argentina todavía, el inversor para invertir en la Argentina, todavía está un poco lento. Pero, sin embargo, la Patagonia y Mendoza son dos destinos que los argentinos quieren invertir. Sí, sí, sí. Aparte, hay mucho para hacer. La verdad es que tiene mucha profesión. Sí, sí, sí. Matías de Leonardis, bueno, nada, muchas gracias. Sé que nos encontramos la semana que viene, así que muy contento de escucharte. Nada, gracias a vos. Un placer siempre, Macu. Y nos vemos pronto. Nos estamos viendo. Un abrazo fuerte. Chau, Matías. Un abrazo, André. Gracias. Adiós. Matías de Leonardis, el gerente de marketing de Adesa, 16 hoteles en la Argentina, proyecto en Miami. Ahí está. Todo manejado por Matías de Leonardis con un marketing de alto vuelo. Enseguida volvemos. Adiós.